¡Agozón se ha hecho! ¡Vamos, argentinos! La institución cultural San Sebastián, San Javier, con el límite, cultura, arte y elegancia. Así es como vivimos, gozamos, nuestra pasión que es la humanidad. ¡Agozón se ha hecho! 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 ¡Gracias! 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 Gracias a la Orquesta Antología de Folclore y sus ocho ángeles. Ese sentimiento es el al aire, destreza y ahora. ¡Vamos, Chavitón! ¡Vamos, Putuncha! ¡Echa un aplauso, echa un aplauso, echa un aplauso! ¡Vamos, Chavitón! ¡Antología del Folclore! ¡Gracias! ¡Vamos, Chavitón! ¡Cerrando con broche de oro!